Hola que tal amigos de comercioduanas.com.mx en esta ocasión vamos a hablar de la importación un negocio rentable desde casa hay que comentar primero que es un negocio rentable desde tu casa para nosotros en comercio aduanas es algo que puedes hacer con baja inversión y que puedes hacer otra cosa y puedes utilizar tu tiempo de la manera adecuada tu casa es tu oficina lo puedes hacer en tu tiempo libre en fines de semana a la hora que quieres es decir un negocio desde casa es algo que tiene flexibilidad algunos ejemplos de negocios desde casa son los negocios de eventos como las mesas de dulces que solamente se hacen en fines de semana o puede ser las algún tipo de barras de bebidas que se pueden hacer entre semana también la importación es algo que puedes hacer desde tu casa y puedes vender los productos por internet facebook youtube otro tipo de canales tengo muchos clientes que deciden importar cosas de tecnología para vender en su trabajo por ejemplo cámaras de vigilancia tabletas celulares y otras cosas de tecnología que pueden vender con sus conocidos y hay otras personas que deciden promover en facebook a sus amigos alguna cosa como ropa o videojuegos que pueden ser de interés popular y otros tantos deciden usar los grupos de facebook como una forma de vender estas son algunas formas de vender desde casa aunque no quiere decir que haya formas por teléfono y de otras maneras pero porque el negocio de importación se puede hacer desde casa porque para un negocio de importación necesitas muy poca inversión menos de mil dólares puedes empezar con menos de 500 dólares es más puedes iniciar con menos de 200 dólares que son alrededor de 4 mil pesos y empezar el negocio también necesitas poco espacio no necesitas más de 6 o 10 metros cuadrados que lo puedes almacenar todo esto en algún rinconcito de tu casa o en algún closet también requieres de poco tiempo puedes hacer dos horas o tres horas de tiempo en la semana para poder hacer este tipo de actividades y por último cualquiera lo puede hacer no importa que seas oficinista no importa que seas un emprendedor joven y que acabes de salir de la universidad cualquier persona puede importar y hacer un negocio desde su casa pero debes de aprender cómo cuidarte de la aduana ya que la aduana puede detener tus mercancías en especial en estos tiempos de proteccionismo comercial de varios países y también la aduana y las empresas de paquetería te pueden hacer una serie de cobros que te van a afectar por eso en comercioaduanas.com.mx te invitamos a todos nuestros cursos para importar de china y tenemos varios cursos para poner tu propia comercializadora déjanos tu whatsapp y tu correo electrónico para que te enviemos la información de los cursos y no se te olvide suscribirte a este canal de comercioaduanas.com.mx el canal de los importadores y exportadores exitosos